Ya voy. Pasa. Yo sé que no quieres verme, pero como te estuve llamando varias veces y no me contestabas, quería ver que estuvieras bien. Tenemos que hablar. ¿Ahora sí quieres hacerlo? Cuando tuviste la oportunidad de hablar, preferiste callar y seguir con tu jueguito de que no eras una falcón. Escúchame, por el amor que nos tenemos. ¡Que nos teníamos! Porque entre tú y yo ya no hay nada. ¡Se acabó!